Muy bien, vamos a continuar en Independiente Gran Campeón ¿Está Matías en línea, Rubén? Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches Estamos con el periodista Matías Martínez de la Cuna al Infierno Hola Dani, Rubén, un abrazo grande para todos Feliz año antes que nada para vos y para toda tu audiencia, Dani Bien, muchísimas gracias Te saluda Emiliano Penelas Y para mí también entonces, un abrazo muy grande ¿Qué tal? Buenas noches Matías ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto Soportando las penurias económicas del país como todo el mundo Contanos Matías, ¿qué te parece este mercado de paz de Independiente? A nosotros nos parece satisfactorio estar al momento con estos seis golbolistas que han llegado y posiblemente llegue alguno más Sí, Dani, yo creo que Independiente ha hecho dos incorporaciones dos refuerzos, mejor dicho dos refuerzos que son Ábalos y Neves lógicamente Neves a falta de la firma y hasta que no firma uno creo que no debe confirmarlo pero bueno, teniendo en cuenta que sí, que está muy cerquita ese sería un buen refuerzo como lo es Ábalos dos apuestas como lo son Maestro Pucci y Luna y un interrogatorio, ¿no? o por lo menos el interrogante nuestro que no lo hemos visto jugar mucho como es el de Quiñones así que yo creo que Independiente le falta algo en defensa algo fuerte que puede ser lo de Alan Franco no me disgusta para nada lo de Leo Morales creo que y esto ya es una opinión mía, ¿no? no es una información al haberse caído lo de Garcés a la vez creo que es un nombre que Independiente también diré que empezar a sondear esta semana a ver primero por qué se cayó si fue por algo físico bueno, descartarlo pero si no hubiera esa posibilidad porque me parece Dani, que Independiente le falta un central como para decir que el mercado fue bueno más, si me preguntás a mí le faltan dos centrales pero yo creo que Neves es un salto de calidad que Ábalos es un 9 con un buen presente con Rosa Internacional de esos 9 que Independiente hace rato no tiene porque por ahí lo tenía el Puma Gigliotti así grandote espigado cual tanque Venegas pero bueno me parece que Venegas si bien rindió no era jerarquía que Gigliotti erraba mucho y me parece que Ábalos si el equipo lo puede abastecer es un 9 de los que no tiene Independiente hace tiempo así que bueno Dani, esperando que se cierre con la llegada de un central para decir que fue bueno ¿Hay alguna chance de que el jugador de Medina vinculado a Boca Junior pudiera llegar a Independiente? ¿Hay alguna gestión algún rumor de esto? No, no, no no me parece que es un jugador que Boca aspira a venderlo a Europa y en un monto bastante elevado así que no yo no tengo esa opción y aparte hoy estando Tevez y teniendo en cuenta que está Riquelme del otro lado veo difícil Independiente negocio en buenos términos con Boca Junior Dani así que no me parece que no bueno bueno, bueno perfecto perfecto ¿Qué te parece estas fechas que le han tocado Independiente la programación de las seis primeras fechas de Independiente? ¿Puede el Rojo arrancar bien y tener esperanzas en este torneo que se inicia? Sí a mí creo que el arranque en Mendoza con Independiente en Rivadavia puede ser un buen arranque quizás esos equipos tardan un par de fechas en acomodarse en la categoría más allá de que bueno una primera fecha la localía seguramente tenga también esa motivación de ser el primer partido en la primera división después de muchos años pero creo que Independiente si está bien puede traerse tres puntos importantes para sacarse uno de esos partidos de visitantes que pueden ser chivos después bueno se viene Vélez que no había terminado el semestre bien que cambió de entrenador que tan solo se reforzó de la mitad de cancha para atrás con Mamana y con el arquero Marchiori creo que también puede ser un ritual donde Independiente cosecha unos puntos más allá de que viene siendo complicado Vélez en el historial últimamente para Independiente después del local con Gimnasia bueno ahí la localía Independiente tiene que que imponerse este semestre no debe ser un fuerte a mejorar porque ha dejado muchos puntos de local Independiente de esos que a priori eran ganables y los dejó en el camino Arsenal y a ver contra quien más contra Instituto bueno no le puede pasar lo mismo este semestre porque son esos dos cuatro puntos que después lamentás y no entras a una copa entonces sí o sí tiene que imponerse Independiente con Gimnasia La Plata bueno después se va al viendo Dani porque lógicamente los rivales se van armando pero creo que el arranque es un arranque donde Independiente si está a derecho puede sacar siete de nueve para ser pesimista y nueve de nueve si uno quiere ser optimista antes de pasarle a Emiliano ¿cuáles son los partidos amistosos que tenés en información? aparentemente habría uno el miércoles y otro el domingo no sé si nos podés confirmar Sí, el del miércoles está confirmado que es con Sarmiento y el del domingo había una posibilidad de que sea con Tigre que en realidad iban a jugar ayer Independiente había pedido pasarlo para el fin de semana que viene y presentar algunos refuerzos pero bueno hasta hoy Dani no está para nada confirmado está todavía en las charlas con ESPN por los dos partidos que quedaron pendientes de lo que va a ser aquella pretemporada Independiente Miami ESPN le debe dos partidos a Independiente entonces se estaba buscando la manera de armar pero bueno por ahora a ESPN le seduce más que sea contra un rival internacional y eso está difícil Te cuento que hace un ratito hablamos con Montevideo más precisamente con Uruguay y con Punta del Este no con Montevideo donde se está desarrollando la presentación de una posible Copa de Oro de los Campeones Mundiales de 2025 bueno y ahí le preguntamos a los periodistas que estaban presentes de la posibilidad de que se jugara algún partido de Independiente en estas Copas Río de la Plata que se están diputando en este momento y nos dijeron que no estaba programado pero justamente es ESPN el canal que televisa esto ESPN Premium por ahí podía estar la punta de algún que Dani tuvo esa posibilidad cuando se cayó lo de Miami a Independiente lo llamó una empresa que está organizando el mismo torneo que está jugando Sal Lorenzo como para ofrecerle pero ya tenían los derechos vendidos ellos entonces a Independiente no le hubiese quedado nada tampoco había visto las canchas creo que de hecho llegó Sal Lorenzo a Uruguay e Insuba dijo acá no entrenamos de lo mal que estaba el predio donde iba a entrenarse Sal Lorenzo y a Independiente entonces no le cerró y por eso terminó estirándose o estaría en el predio de AFA que para mí es la mejor pretemporada que podía ser Independiente acá cerquita sin gasto con un predio que reúne todas las condiciones no sé para qué quisieron hacer ese lío que era visa viaje y demás en Miami obviamente si está todo bien organizado se da una una vidrera internacional Independiente pero viendo cómo venía la mano ya hace tiempo creo que las tiraron demasiado de los dirigentes Independiente pero la posibilidad esa de Uruguay existió también fue desestimada y hoy lo que queda buscar amistosos por acá Dani salvo que aparezca algún viaje cortito y que pueda ser televisado por ESPN pero ya no van quedando tantos días estamos a 12 días del arranque del campeonato Emiliano si hubo muchas quejas por esta serie de Río de la Plata no solo por los campos de entrenamiento sino también por los campos de juego que bueno aparentemente estaban bastante bastante flojitos respecto al armado del plantel y en algún momento que se produjo alguna polémica con los juveniles bueno a quienes se dan a préstamo quienes no tenés idea de algún otro juvenil algún otro jugador de independiente que pueda llegar a salir que pueda llegar a irse a préstamo se hablaba de posa se hablaba de algún interés por Tarsia se hablaba también de Chaco Martínez bueno no entra dentro de los juveniles pero que sería otro que también podría irse sí yo bueno primero primero de la lista que que faltan salir todavía está justamente Posa que lo quiere Racing de Córdoba también tuvo algún sondeo de San Martín de Tucumán está justo D'Angelo todavía en esa lista para salir y Juan Román Zarza son los tres que todavía hay Julián Romero cuatro de los que faltan encontrarle el club para que no queden corriendo a un costado en domínico porque son futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta más allá de que Posa igual se entrena con el Moncho Monzón la idea de la renovación o de la firma del primer contrato un compromiso del lado del futbolista de encontrar algún lugar no quedarse un año más en la reserva así que son esos cuatro casos los que buscan salir después de los futbolistas que se están entrando en la primera o con primera yo creo que puede aparecer algo por Ayrton Costa hay sondeos del fútbol argentino de Rosario Central de Belgrano también está lo de gimnasia algún interés en el medio que surgió cuando Independiente se comunicó por lo de Leo Morales también sé que hay algo de Europa que pueda aparecer en las próximas horas por él de un equipo que necesita liberar cupo ¿qué más? Chaco Martínez yo leí el sondeo de Brasil la verdad que no me consta su entorno no recibió nada Independiente tampoco así que no sé si es a través de un intermediario pero bueno en principio yo no tengo nada formal por el Chaco Martínez y lo que sí se espera como creo que desde el principio de mercado es alguna oferta importante pero acá ya no de préstamo sino de venta por Matías Jiménez que me parece que puede aparecer algo de la MLS o del fútbol mexicano y donde Independiente pretende por lo menos entre 3 y medio y 4 millones de dólares por el pase y creo que Independiente en esas cifras debe venderlo por lo que ha gastado en este mercado porque a fin de año los equipos del fútbol argentino deben vender para equilibrar un poquito sus números y porque me parece que con Ábalos y Maestro Puch y atrás Bonfilio que si bien Tevez no lo tiene en cuenta si se vende Jiménez seguramente sea alguna alternativa para subir tiene el puesto cubierto pero bueno siempre tiene que servirle de lo económico Independiente si en esos valores que te estoy dando Dani por el 55% por el 55% que tiene Independiente creo que termina siendo una buena venta teniendo en cuenta que lo pagó 800.000 Sí y que en ese puesto como decís Independiente está bastante nutrido ahora o por lo menos tendría más más material como para que Jiménez no sea o por lo menos la tenga que pelear no sea a priori no sea titular pero bueno es un es un buen panorama respecto de de los juveniles Posa firmó firmó primer contrato ¿no? hasta 2026 Sí firmó Posa por tres años firmó Mateo Morro también por tres años con la chance de extender un año más creo que el único que falta por ahora de los que venían hablando es Lautaro Millán que también se le va a hacer primer contrato y después no mucho más hubo algunas rescisiones o algunos por ejemplo que se fueron a préstamos sin extender su contrato como Messiniti y Tomás Ortega que ya no van a volver Independiente porque no se les ha extendido y hay otros casos que por ejemplo el de Zurita y el de Molina Zurita que se fue a Chicago y Molina que se fue a Güemes de Santiago del Estero que todavía Independiente tiene el compromiso de los futbolistas que en caso de querer extenderle un año más pueden hacerlo pero bueno eso está en consideración del club pueden llegar a retornar como no no está confirmado que se le extiende el contrato a ellos si ya se le dijo que no se le va a renovar a Ortega y a Messiniti así que en diciembre del 2024 serán futbolistas libres como está saliendo ahora si Emiliano estamos terminando ¿cómo está saliendo de la cuna al infierno? muy bien un cambio de radio eso iba contale a la gente en qué radio está en Madero Radio que en realidad Dani es vía streaming como se hace casi en la modernidad muchos están optando por esa por esa modalidad salimos directamente a través de nuestro youtube del canal de la cuna al infierno que los invito a suscribirse y nos extendimos una hora más ahora vamos los jueves de 22 a 24 así que bueno por ahí como siempre con las redes sociales siempre activas también informando lo que pasa el resto de la semana ¿no? porque el programa sigue saliendo solo una vez por semana los jueves allá de varios pedidos que tenemos la gente de ir otro día más por ahora el resto de la info va por por las otras redes bueno muy bien informado está el programa un buen saludo para todos los amigos que lo componen muchísimas gracias Dani serán dados para Gustavo Medina para Santi para Rodri Villaverde para todo lo que hacen de la cuna y bueno agradecerles también siempre el respeto el respeto el respeto y el llamado a ustedes y también los años que están al aire acompañando Independiente que son un montón y la verdad que la hacen muy bien al club Dani muchísimas gracias muy amable te mandamos un gran abrazo y muchas felicidades en este 2024 un abrazo también para para Emi para Dani para Ruben el loco el loco de los controles y para toda la gente Independiente que la gente lejos de los controles lejos de la gente o la gente lejos de los controles Gracias por ver el video